Bueno muchachos, muy buenos días, este, muy buenos días a todos. En general, bueno, quería comentarles unas cositas, con eso dejamos que algunos que están entrando entren, ¿verdad? Muy bien su examen, quiero decirles que bueno, la parte de Sócrates, esa se revisa sola, ¿verdad? Porque el mismo programa lo revisa, la parte de Sócrates un poquito baja, ¿verdad? Ustedes siempre han, perdón, ustedes siempre, este, el semestre pasado, pues acaban unas medias muy altas, ¿verdad? Este semestre bajó un poco, la del Sócrates, ¿verdad? Acercándose al 70, lo cual no está mal, también está bien, ¿verdad? ¿Qué más les cuento? La parte de espectros, esa, uy, tenemos que mejorar mucho, oigan lo que les quiero pedir por favor a todos. Vean, este, cuando me envíen, la próxima vez, su parte de espectros, muchachos, tienen que ponerle al archivo que envíen por correo el carnet y el nombre. Muchos me ponían desarrollo, entonces, no sabía uno, no sabía uno en el archivo de quién era el ejercicio, ¿verdad? Entonces, de ahora en adelante, ¿verdad? Le ponemos, porque va a seguir habiendo desarrollo, muchachos. A la parte de desarrollo, lo primero que hay que ponerle es el carnet y el nombre, digamos, a lo que ustedes ya mandan escaneado, ¿verdad? O la foto, pero al archivo que ustedes van a enviar, ¿ok? O a las fotos que ustedes van a enviar, tienen que ponerles también el nombre, el carnet primero y el nombre, ¿ok? Estamos, estamos de acuerdo, porfa, porque vieran el despelote imprimiendo eso el sábado lentamente, muy lentamente para, para engraparlo y que uno no cometiera el error, muchachos, de, de confundir preguntas de personas, ¿verdad? Entonces, vean, de ahora en adelante, la parte de desarrollo, porfa, le ponen a todo, al mensaje que van a enviar y, sobre todo, a las hojas, su nombre y su número de carnet. ¿Estamos claros, chiquillos? ¿Sí, sí, sí están de acuerdo? Bueno, perfecto, muchas gracias, gracias, porque sí, este, ya, ya la vi la parte de, todavía no vamos a entregar los exámenes, muchachos, pero salvo algunas excepciones, la parte de espectroscopía también, este, salió muy bien, así que, pues estoy muy contento. ¿Sí? Claro, Gabriel, con mucho gusto. El asunto es que, bueno, ya vi los exámenes, están bastante bien las dos partes, pero, decirles, Gabriel, que, que, este, para mí es muy, muy importante que ustedes le pongan al archivo que van a enviar, ¿verdad? Por correo, su carnet y su nombre completo, y a las hojas, ¿verdad? Si escanean una serie de hojas, que le pongan a eso, a las hojas también su carnet y su nombre, a todas, porfa. O si son fotos, lo mismo. Su carnet, disculpen, y, este, su nombre completo, nada más para que, entonces sea más fácil de revisar. Pero, en general, les puedo decir que está muy bien. Les decía que de la parte de Socrative, la media fue como un 70, no está malo. De la parte de Spectrum fue un poquito más alto, fue un 8, y para que sepan, la otra cosa importante que les quiero decir del examen, fíjense ustedes que la parte de Socrative, para cuando yo les mande la tabla, ¿verdad? La parte de Socrative va a valer un 70%, y la parte de Spectrum es un 30%. Entonces, cuando yo les envíe la nota a ustedes, realmente van a ver que van a tener dos notas. Una de la parte de Socrative, que se va a llamar parte 1, y la otra de la parte de desarrollo, ¿verdad? Entonces, para que sepan su nota, que ahí ya viene lista, ¿verdad? Pero, para que sepan cómo se sacó, la parte de Socrative es el 70%, multiplican por .7, la parte de desarrollo multiplican por .3, y suman, ¿verdad? Ahí ya viene listo, pero yo sé que ustedes van a querer, este, que, sacarla también. Bien, ok, con respecto a los reclamos de la parte de desarrollo, bueno, es complicado, pero van a ver ustedes que hay varias personas que tienen todos los puntos en las partes de desarrollo. Chiquillos, ustedes no tienen que reclamar, ¿verdad? Porque tienen todos los puntos, ya lo verán, los que tienen todos los puntos, ¿verdad? Y los que no, pues ahí, y quieran ver su parte de desarrollo, me escriben para escanearles la revisión y enviárselos. Está bien, bueno, eso es con respecto al examen. Ok, otro, otro detalle, y además, porque todavía se está conectando gente, otro detalle importante es el siguiente, vean, este, volvemos un poquito al esquema del semestre pasado. O sea, recuerden que para mí es vital que ustedes hayan visto los videos, ¿verdad? Del capítulo 15, donde explicamos la parte teórica, porque hoy vamos a, a resolver básicamente, practicaremos un repaso del capítulo 15, pero muy somero, muy rápido, ¿verdad? Y recuerden que ustedes ven los videos, estudian, se leen el capítulo, y hacemos, lo que hacemos hoy son ejercicios, ¿ok? Estamos de acuerdo con eso. ¿Qué más? Bueno, como es la semana después del examen, tenemos un poquito más de trabajo, muchachos, ¿verdad? Ya subí los tres videos del 16 al canal, y ya los tienen también en mediación, ya pueden verlos a partir de hoy. Hoy estudiaremos el capítulo 15, ¿verdad? Veremos, y el viernes, si Dios quiere, ya le entramos aromáticos al 16, ¿ok? Entonces, para que sepan ustedes cómo vamos a funcionar, ¿verdad? O sea, las semanas después del examen, igual que el semestre pasado, tenemos un poquito más de trabajo para no atrasarnos. Máximo, que este curso, muchachos, fue puña, tiene mucha materia, ¿verdad? Entonces, no podemos ir dejando capítulos votados, ¿ok? Bien, entonces, ya la parte de avisos está dada, muchachos. Entonces, vamos a hacer un repasito corto del capítulo 15. Vamos a ver si está puesto. Rosa, buenos días. Perdón. Buenos días, disculpe que lo interrumpa, pero es que me acabo de conectar. Dijo algo acerca del examen. Sí, rápidamente que en la parte de espectroscopía, la parte de desarrollo, ¿verdad? Ustedes deben de ponerle tanto al archivo como a la parte de desarrollo en sí, su carnet y su nombre completo, a todo, porque me costó mucho imprimir esta, o sea, me costó, tuve que ir muy lento, ¿verdad? Sacando cada uno y poniéndole yo el nombre para que no se me confundieran. También les dije acerca del examen que, este, y salieron muy bien en general. Yo, la verdad es que estoy muy contento. El examen va a valer 70% la parte de SOCRATIF y 30% la parte de desarrollo, ¿ok? Cuando les mande la tabla, van a tener dos notas, ¿verdad? Y va a venir la nota global del examen, pero ya ustedes saben cuánto vale cada una por si quieren hacer sus cálculos, ¿verdad? Que ya el Excel los hace por ustedes, así que no hay problema, ¿ok? Y la última cosa, pura vida, la otra cosa que quería recalcar es que volvemos al esquema de antes, chiquillos. ¿Qué significa volver al esquema de antes? Bueno, la teoría está en los capítulos, en los videos, ¿ok? Entonces, ustedes estudian los videitos, muchachos, y se leen el capítulo y venimos a hacer práctica. Siempre vamos a arrancar, como ahora, con un repasito corto, ¿ok? Vamos a ver los tópicos más importantes de ese capítulo y si hay alguna pregunta de la parte teórica, la pueden hacer, claro, con mucho gusto. Pero, básicamente, volvemos al esquema de tener una clase de práctica, ¿ok? Y, bueno, esta semana nos surge, nos surge ver el viernes el capítulo 16. Finalmente ya están los videos subidos, los tres al canal y a la mediación, entonces ustedes ya pueden accesarlos, muchachos. ¿Qué más? No, nada más, el viernes vemos el 16, y la otra semana ya volvemos también al esquema de un capítulo por semana porque ya nos ponemos al día, ¿ok? Siempre la semana de exámenes es fregado porque hay que hacer más repasos, más cosas, ¿ok? Y perdemos una clase que es la clase del examen. Bien, entonces el capítulo 15 nos habla de los sistemas conjugados y, sobre todo, hay alguna reflexión sobre la simetría orbital. Lo de la espectroscopía ultravioleta, pues, es una cuestión que nosotros en este curso introducimos y como me preguntaba alguno de ustedes por el SLAC, más de uno, ¿verdad? Por el SLAC o por el correo, me preguntaba, mira, y nosotros tenemos, vamos a hacer problemas aquí en el examen o en la práctica sobre la ley de BIR para calcular cosas. Pues, no, en nosotros no, aunque en el libro viene y vienen algunos ejercicios de hacer cálculos numéricos, este, lo que nos corresponde a nosotros en orgánica realmente, muchachos, es una visión cualitativa de para qué sirve el ultravioleta, ¿verdad? Y, sí, ¿para qué sirve? ¿Cuáles son sus usos principales? No queremos que hagan cálculos. Hay otros ejercicios que tampoco, muchachos, yo, eso no me interesa porque realmente creo que, primero, es muy sencillo y, segundo, este, si alguno de ustedes tuviera que usarlo en su vida profesional, pues, ahí están las tablas, ahí están las cosas, que son los cálculos para saber dónde aparece una banda en el ultravioleta, ¿me explico? Si vieron la práctica que envié ayer temprano, ¿verdad? O sea, no venían ejercicios de eso y, aclaro, no vamos a poner problemas para que ustedes calculen las bandas ni les vamos a dar un épsilon para que calculen o la longitud de onda o la concentración o no les vamos a dar una serie de valores para que hagan una curva de calibración. Eso se lo dejamos al curso de analítica que ustedes tienen que llevar, ¿ok? Bueno, vamos a ver si esto pasa, pues, ok, los tipos de alquenos, esto ya es conocidísimo, muchachos, ok, muy importante, recuerden que usamos la hidrogenación catalítica para ver qué tan estable es un alqueno con respecto a otro. ¿Y el más estable cuál es? Bueno, sencillamente, muchachos, el que desprende menos calor cuando se hidrogena. Si desprende más calor cuando se hidrogena, ¿verdad? Como, bueno, como el caso de este cumuleno, muchachos, desprende mucho calor cuando se hidrogena. Quiere decir que su contenido energético va a salir muy alto. Entre menos desprende, como este que tenemos aquí, ¿verdad? Este y acá, entre menos desprende calor, chavalos, entre menos desprende calor es más estable. Bueno, luego también, ¿verdad? En el video ustedes pudieron ver, digamos, todo lo que se refiere al tratamiento de orbitales moleculares, ¿verdad? Si combino cuatro orbitales pi en un dieno conjugado, eh, muchachos, si son cuatro orbitales pi, ¿verdad? Entonces obtengo cuatro funciones de onda, ¿verdad? Dos de carácter enlazante y dos de carácter antienlazante. Bien, seguimos. Ahí vienen las regiones, estas son las dos enlazantes, y luego vienen las antienlazantes. En el estado basal, los electrones de un alqueno conjugado están en las regiones enlazantes. Y para pasar a alguna de estas, tienen que absorber energía. Bueno, energía en general de la región ultravioleta, que es la transición electrónica. Ok, ahí tienen el diagrama completo de un dieno conjugado. Ok, bueno, a ver qué es ese cis, qué es ese trans, ¿verdad? Y saber que realmente estas conformaciones en los dienos están en equilibrio. O sea, se están interconvirtiendo, siendo la ese trans la más estable por la disposición de los sustituyentes en el espacio. Ok, pero como veremos más adelante, la que me sirve para las reacciones como las de Dils y Alden es la de ese cis. Bueno, después hablamos de una serie de iones, ¿verdad? Conjugados, que claro, entre más sustituido este unión conjugado de estos muchachos como aquí, más estable se vuelve. Ok, ahora, son muy estables los alílicos, o sea, los que tienen carga o son radicales en esta posición, y bencílicos, ¿verdad? O sea, este es alílico y bencílico a la vez. Por lo tanto, si yo formara aquí un radical libre o una carga, entonces tendría muchísima estabilidad por efecto de la conjugación. Bueno, luego vimos lo que es la adición 1-2, ¿verdad? Rápidamente, y lo que es la adición 1-4. Realmente, cuando tenemos una especie, muchachos, que es conjugada, yo tengo, como ustedes pueden ver acá, dos posibles regiones de carga positiva. Aquí en el híbrido se ve aún mejor, ¿verdad? O sea, eso se da por el efecto resonante, ¿verdad? Por el efecto de la conjugación, ¿verdad? Pero la carga positiva realmente no está en una sola posición. Por eso es que entonces yo puedo tener, ¿verdad? Lo que son productos 1-2 y 1-4. 1-2 cuando se forma el carbocatión e inmediatamente, ¿verdad? Se forma el carbocatión aquí cuando se adiciona el hidrógeno, por ejemplo, y en la posición positiva 2 se pega directamente el nucleófilo de la reacción. Ahora, muy importante que se pueda dar una adición 1-4 por esa misma resonancia, por esa misma conjugación que dispersa la carga positiva en la posición 2 y en la posición 4. Entonces, aquí teníamos el mecanismo, ¿verdad? Muy sencillo. Y quizá lo más importante de conocer estas reacciones, muchachos, es que están bajo equilibrio cinético o bajo equilibrio termodinámico. Si yo hago las reacciones a muy baja temperatura, pues entonces no hay posibilidad de que haya equilibrio. Y entonces obtengo el intermediario que se obtiene con la menor energía, ¿verdad? De, este, ¿cómo se llama? Con la menor energía, este, Alejandro y Samantha ya hoy, con la menor energía posible, ¿verdad? O sea, mientras que si hago la reacción a una temperatura dada, tengo, este, un equilibrio y se me va a producir el producto termodinámicamente más estable. Ok, Alejandro, haga su pregunta mientras vemos la de Samantha. La adición 1-2-1-4 puede pasar cuando solo hay un enlace doble o tiene que ser con 2, si es para, o sea, aquí en este caso, Samantha, es para, este, ¿cómo se llama? Para especies conjugadas. O sea, realmente estamos viendo el equilibrio cinético y termodinámico en términos de las posiciones que se pueden sustituir en especies conjugadas. ¿Qué es lo que vemos aquí, verdad? O sea, ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? Si Alejandro, si varía la temperatura cambian los porcentajes. Ya si es la temperatura mayor de 40, pues el porcentaje del producto 1-4 a 40 ya es, este, el mayor, ¿verdad? Ya es el porcentaje mayor, o sea, el producto mayoritario es este. Entonces, hacerla más temperatura solo sirve, digamos, para mantener ese porcentaje, ¿ok? Si la baja es de 80, de menos 80, que ya es una temperatura baja, con suerte ya no tiene reacción. Entonces, tal vez no vale la pena dejarlo bajar la temperatura por debajo de 80, bajo cero, ¿verdad? Ok. Perdón. Vamos a ver. Ahí tenemos entonces los productos. Bueno, de nuevo la explicación. Y bueno, con NBS, ¿verdad? Lo que viene después es que, o sea, trata este capítulo primero los bienes conjugados y luego algunas especies que son conjugadas, ¿verdad? Radicalarias. O sea, intermediarios en general. Y recuerden que el NBS genera pequeñas cantidades de bromo por radicales libres y esas pequeñas cantidades de bromo selectivamente se pueden pegar en las posiciones alílicas o en sílicas, cualquiera de las dos. Entonces, realmente, pues aquí tenemos cómo es que el NBS produce el bromo y recuerden, o sea, la idea del NBS es liberar muy poco a poco este bromo para que se vaya incorporando al compuesto orgánico lentamente. Bueno, realmente, cuando el carbono alílico es igual, pues no tenemos dos productos, pero fíjese que sí hay dos posiciones deficientes en electrones. Entonces, cuando tenemos la adición de NBS a un, a un, ¿cómo se llama? A una especie, ¿verdad? Alílica, o sea, que tiene dos posiciones alílicas distintas, voy a tener dos productos. Bueno, la formación del radical alílico, como ustedes pueden ver, y recordarán, es la menos, o sea, la menos inestable, la menos difícil, ¿por qué? Es la que requiere de menor energía. Pues aquí tenemos entonces dos productos, aquí teníamos ejercicios sencillos, ¿verdad? De cuáles productos se pueden producir. Bueno, en este caso, en las tres solo uno. ¿Ok? Sí, ¿y por qué solo uno? Porque o solo hay una posición alílica o en sílica, dime Andrés, o la especie es muy simétrica, te escucho. Te leo, te escucho, no. Vamos a ver la B. Porque si te das cuenta en la B, Andrés, todos los carbonos, ¿verdad? Que están con respecto a este doble enlace, todos son, ¿cómo se llama? Alílicos, pero todos son iguales. Si alguno de estos, por ejemplo, hubiera sido un etilo, en lugar de un metilo, entonces tendríamos, este, tendríamos otro producto más aquí. ¿Ok? Con, o sea, con, con, digamos, si es con NBS y tetracloruro, entonces no, porque la, o sea, la, la, vamos a ver, el mecanismo, que estamos proponiendo de radicales, para que se pegara el BR, al doble enlace tendrías que echar HBR sin peroxios. Perfecto. Bueno, ahí tenemos entonces, la razón de por qué hay dos posiciones alílicas, que pueden ser susceptibles de sustitución. Bueno, de nuevo, el libro hace muy bonitas explicaciones de orbitales moleculares, para explicarnos a nosotros dónde están los electrones. ¿Ok? Ahí está también la comparación entre el carbocatión, el radical y el carbanión, que ya tiene, este, dos electrones. Fíjense ustedes, en la región, que no es la anti-enlazante, pero es la no enlazante, que es de más alta energía que la región enlazante. Fíjense que este orbital molecular, tiene la misma energía que un orbital P, y tanto en el radical libre, como en el anión alílico, chavalos, ustedes tienen electrones en esa zona. Por lo tanto, ¿verdad? Aunque son estables por resonancia, estas dos son menos estables, muchachos, que el carbocatión. Finalmente, y muy importante, recuerden que una SN2, se puede dar en un sustrato alílico y en sílico también. Bueno, y ahora pasamos a los tiros del capítulo, lo que a mí me parece más complicado, que son las reacciones de Dils y Alder. Sin embargo, muchachos, nosotros, este, lo que tenemos que hacer es entender que es un mecanismo concertado, ¿verdad? Y que se forme una serie específica de productos, ¿verdad? Tenemos el dieno, que es el rico en electrones, y el dienófilo, que es el pobre en electrones, y tiene que haber una superposición de los orbitales, del lomo de uno con el lomo del otro, ¿sí? ¿Recuerdan? Homo y lomo. Y entonces se da la reacción, que es una reacción, este, realmente un mecanismo concertado, o sea, todo ocurre en un solo paso. Y, este, ¿alguien recuerda cómo se llaman este tipo de reacciones? ¿A qué tipo, a qué grupo de reacciones pertenecen? Son cicloadiciones, ¿correcto? Hay otro nombre más, se les llama también pericíclicas, ¿de acuerdo? Bueno, ahí está el mecanismo, ¿ven? Como ustedes pueden ver, electrones del dieno, rico en electrones, salen a esta posición, mientras que los del dienófilo se ubican en el carbono opuesto, ojo, al que salieron los electrones de acá. Y, en el proceso se genera un nuevo doble enlace y un ciclo. Bueno, ¿por qué son tan importantes estas reacciones? ¿Ok? Porque es la forma de obtener ciclos de seis, muchachos, este, fácilmente. Bueno, el libro de ustedes, para que se pongan vivos, porque puede aparecer en algún examencillo, hacen reacciones de Dilsalder intramoleculares, son los últimos problemas del capítulo, anótenlo por ahí, los revisan. O sea, un mismo sustrato se puede condensar para formar un ciclo, condensar no, se puede dar la reacción de ciclo adición, perdón, de Dilsalder internamente, en una misma molécula, y es lo mismo, es lo mismo, solo que ya no son dos moléculas distintas, sino que tanto el dieno, como el dienófilo, están en la misma molécula. Bueno, aquí tenemos una representación de un dienófilo, que por lo general, tiene un grupo extractor W. ¿Qué es un grupo extractor? De ahí un grupo electronegativo que jala los electrones y que le confiere cierta carga positiva a estos carbonos. Bueno, los dienófilos pueden ser también alquinos, ¿sí? Y los dienos. Puede ser que haya, mira, una conjugación entre triple y un doble enlace, y pueda tener un dieno que reaccione de esa manera. ¿Ok? Aquí tenemos más ejemplos, bueno, estos primeros eran de calentamiento, chavalos. Lo que es difícil aquí, es el dibujito. Llamar un poco su atención, por ejemplo, cuando tengo un dieno, que es cíclico, este carbono que está para acá, puede quedar para arriba o para abajo. Aquí lo ponemos para arriba. ¿Por qué? ¿Por qué lo ponemos para arriba? Bueno, porque es como si este, ¿verdad? Dienófilo hubiera entrado por la parte de abajo. Y es lo que vemos en los sustituyentes aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hubiera sido que este carbono, este de aquí quedara para abajo? Si hubiéramos puesto el dienófilo por arriba. ¿Ok? Entonces, el RO, ahí suave, eso. Los éteres son extractores, los éteres son extractores, ¿verdad? O sea, pueden funcionar, si están en un dienófilo, aunque ellos tienen un proceso ahí resonante, funcionan como extractores. Si debilitan suficiente esa manta, al doble enlace también, ¿verdad? Aunque haya resonancia. Lo que va a ser muy importante en los, ¿cómo se llama? En los extractores es que, fíjate vos, sí, pero también funciona, yo lo sé, pero mira, ¿vieres que se hacen diensalder con dienófilos, que son éteres? Son muy aburridas. ¿Verdad? Pero son, ah, bueno, la otra cosa que no dije, son muy limpias, ¿verdad? O sea, que sea un extractor, un donador, esa manta en general, va a depender mucho de dónde esté, un oxígeno pegado, digamos, a un dieno, funcionará, sí, claramente como un donador, pero una especie de donadora de electrones, que también, como el oxígeno, ¿verdad? Que tiene la habilidad de extraer, se puede usar en un dienófilo. Más bien, la incorporación de carga nos va a decir, a dónde es que se pega, o cómo se pega ese dienófilo a un dieno, ¿ok? Está bien. Lo que vamos a hacer, Samantha, es que nos vamos a fijar bien, todos también, dónde está, ¿ok? El oxígeno, si está pegado a un dieno, funciona como un donador, un sistema conjugado extenso, pero puede ser que esté pegado, este, a un dienófilo, en cuyo caso puede funcionar como un extractor. Sin embargo, yo no les voy a poner una así, para confundirlos. Los que son más comunes, grupos extractores, son como estos, que son conjugados, ¿ok? Son grupos extractores, pero conjugados, y son muy importantes, por lo que vos decías, Samantha, de la regla de endo. Es que resulta que cuando son especies conjugadas, en la parte extractora, van a dirigir, ¿verdad? Van a dirigir, la reacción de ciclo adición, de una manera específica. Bueno, esto hay que practicarlo, chavales, este ejercicio ya lo resolví en la práctica, ahí vienen los mecanismos, los productos, este también, ustedes tienen que practicar los dibujitos. Sí, los dibujitos son importantes. Ok, entonces, vamos a ver ahora rápidamente lo de la geometría. Entonces, tiene que haber simetría orbital, ¿verdad? O sea, estas funciones de onda del dieno, tienen que tener el mismo signo que las del dienófilo, para que ocurra la reacción. Aquí, ojo, que lo ilustramos, un ataque por debajo. Pero también podría haber sido por encima. Siempre y cuando las funciones de onda, o sea, los orbitales, tengan el mismo signo, la reacción está. Y si hay un grupo extractor pegado aquí, entonces, ese grupo extractor pegado, va a tender a interactuar, con estos dos orbitales de atrás, en un fenómeno de estabilización. Entonces, por eso, nosotros tenemos la regla dentro. Ok, bueno, ya ustedes saben, Dilsalde no se puede dar con ese trans. No se puede, porque los orbitales quedan demasiado lejos, para el traslape con el dieno. Ok, la adición es sin, o sea, no se mete anti, o sea, el dieno se mete, vean, o así, o así. Ok, si este, digo, si es el dienófilo, disculpe, si este es el dieno, el dienófilo entra, ¿sí? ¿o así? Es sí, ¿verdad? Y aquí tenemos la regla endo, que ya la mencioné, vean cómo, el grupo extractor, muchachos, este grupo extractor, como ustedes pueden ver, ¿sí? Este grupo extractor, es conjugado, con el doble enlace en el, ¿cómo se llama? En el dienófilo, pero además, se va a ubicar, de tal forma, ¿verdad? Que puede interactuar con estos, por eso se dice, que, eh, la ciclo adición aquí, va a ser, con este grupo en endo, porque es que, claro, así es como me queda más cerca, de estos dos electrones, ¿ok? Bien, pues entonces, cuando vemos este, eh, biciclos como este, tenemos que saber que, endo, es hacia abajo, y me permite que ese grupo quede más aquí, y exo, es hacia arriba, oigan, de nuevo, no quiere, no quiere decir, que, eh, no hayan reacciones, o procedimientos, en los que esta regla no se cumpla, ¿verdad? O sus, o, o, o sus tratos, en los que esta regla, eh, no se cumpla, sí, hay algunas en los que no se cumple, pero lo que estamos viendo, es una generalidad, ¿ok? Bueno, aquí hay más ejemplos, ya bueno, después vienen los ejercicios, ya, vienen resueltos varios por ahí, muchachos, y lo último, ves, donadores y extractores, que están en el dieno y el dienófilo, para hacer las estructuras resonantes, en una dilsalder, Andrés, o estamos hablando de la edición 1, 4, ah, ok, vamos a devolverme un toque, eh, pero es que no quitan ningún hidrógeno en esta, Andresito, no, en esta es una cicloedición, se mueven solo los electrones, lo que sí es importante, es que salen, del dieno para 1, del dienófilo para acá, y estos generan el nuevo doble enlace, reformulame Andresito, porque no entendí, no entendí bien, este, la pregunta, ok, ahora vemos en esta lámina, mientras Andres, este, me reformula un toque, ah, ok, pura vida, ok, fíjense ustedes, que depende de donde esté el grupo extractor, en el caso del, dienófilo, o el donador, así tengo yo productos, verdad, con una cierta regio química, esta parte ya no es de estereo química, regio química, recuerden que se refiere, a los posibles isómeros estructurales, que se pueden formar, bueno, aquí tenemos dos mecanismos, y ven ustedes, como en el caso anterior, como las estructuras resonantes, refuerzan, verdad, por ejemplo, en el dienófilo, una carga negativa, en esta posición, pero en el dienófilo, una carga positiva aquí, ok, entonces, acá podemos ver también, chiquillos, eh, como en esta situación, se forma el producto 1, 2, y bueno, este, después es solo de hacer ejercicios, ahí en el video, explicamos bien, este, verdad, con detalle, y luego, se habla, digamos, en el marco más general, de una del Sander, después, cómo es, este, una adición 4 más 2, en términos de orbitales, verdad, y cómo es que tienen que ser, este, la simetría de los mismos, utilizaremos, por ejemplo, de el lumo, ojo, el de, o sea, el orbital ocupado, de más baja energía, verdad, eh, no ocupado, verdad, más bien, no ocupado, de más baja energía, muchachos, que se va a, traslapar, con los orbitales, cuidado, del lumo, ok, vimos que habían, este, bueno, de las ciclo adiciones, las que son térmicas, y las que son, este, más bien, mediadas por radiación ultravioleta, sí, entonces, no todas, las que son térmicas, pueden ser, también con luz ultravioleta, a veces hay una prohibida, por simetría orbital, y hay otra permitida, entonces, resulta que la ciclo adición, dos más dos, no es permitida, térmicamente, pero, fotoquímicamente, sí, y eso era, porque nosotros generamos, verdad, un nuevo, cuando podemos promover, un electrón, verdad, del estado basal, al, orbital, pi asterisco, que sí tiene la simetría, que es adecuada, entonces, por lo general, cuando una pericíclica, es, térmicamente factible, verdad, o permitida, no ocurre con el ultravioleta, y viceversa, ok, por lo general, térmicamente prohibidas, son fotoquímicamente permitidas, y viceversa, bueno, vean, este es un campo, bastante, bastante grande, en química, lo que son, este, reacciones pericíclicas, este, de, no se hacen mucho aquí, chavalos, porque, este, hay que tener un equipo, especial, las de Il-Sander, sí, verdad, pero otras pericíclicas, no, porque hay que tener un equipito especial, igual que para hacer radicales libres, para irradiar, o para calentar en condiciones muy controladas, y bueno, es, algo a lo que, digamos, muchos, de los científicos nuestros, no se dedican, ok, son importantes, pero, eventualmente, se hace algo, bueno, ultravioleta, ya para terminar esta parte repacística, muchachos, que diremos, que son espectros, este, ni hablar del equipo, que son espectros así, de intensos, tienen el épsilon, que es la intensidad de la banda, y la posición del lambda máximo, con esas dos cosas, yo puedo caracterizar un hidrocarburo, y bueno, ya sabemos que, es posible, chavalos, es posible, bastante posible, que, este, nosotros podamos calcular, la concentración de una especie, que es conjugada, si, haciendo una curva de calibración, bueno, y ahí vienen, los máximos de algunos, verdad, luego hablaba, el capítulo de, esto no, y luego, se los puse ahí, para que vayan como era, y porque el libro lo trae, y al final del capítulo, habla un poquito, de las especies coloreadas, verdad, recuerden, nosotros vemos colores, en los tomates, en las zanahorias, porque hay especies insaturadas, grandes, verdad, que de la luz blanca, absorben, parte de la radiación, en el visible, pero también, verdad, reflejan, el color complementario, que es lo que nosotros vemos, por eso es que vemos colores, sobre todo, en las especies naturales, muchachos, vemos colores, en la naturaleza, bueno, hay colorantes sintéticos, colorantes para alimentos, se extraían, ya les conté en el video del cuento, esa vara, de los desbandamientos, todo el mundo con una ropa, con unos colores, forget it, no, 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 no pasaba, tener color en la ropa, era una cuestión, tremendamente, un lujo tremendo, porque había que extraerlos, de un montón de pobres caracoles, bueno, luego, se hacen, este tipo de colorantes, los estudiaremos después, en el capítulo 17, probablemente, que son los colorantes azóicos, azóicos, perdón, los descubrió, los descubrieron ellos, este, cuando andaban buscando un antimalárico, y entonces, este, vieron que se podían utilizar, para teñir, o pintar diversas cosas, en biología y medicina, pues sí, claro, que se analizan aminoácidos, o secciones, ¿verdad?, por ultravioleta que tengan las proteínas, y me pueden dar a mí una idea, no sólo de la cantidad de proteína, sino la proteína está bien, o, o sea, desnaturalizado, bueno, ahí venían esos ejemplos, muchachos, y, este, pues entonces, ese es el repaso, ¿alguien tiene alguna pregunta más, antes de poner, este, la práctica, y que nos agarremos con la práctica? ¿Alguien quiere preguntar algo, chiquillos? Todo bien, gracias Luis, ok, entonces vamos a ver, donde tengo la práctica, suave un toque, porque yo no la he abierto, ¿dónde está la práctica, chiquillos? aquí está, ok, voy a abrir la práctica, para que empecemos a trabajar, muchachos, bien, y ahora vamos a resolver unos ejercicios, consejo, vean, muchachos, consejo, consejo, quince, quince, dieciséis, y diecisiete, hay como que estudiarlos, o como tratar de, de, de verlos los tres juntos, ¿por qué? Porque el quince habla de sistemas conjugados, pero el dieciséis ya habla, muchachos, de, este, ¿cómo se llama? De sistemas aromáticos, ok, que son conjugados, más o menos por ahí, es por donde va la cosa, suave, que hice, bueno, si está abierta, entonces no sé por qué no la veo, suave, a ver si soy, aquí está, no, eso es el zoom, ¿Está grabando? Estoy dando pres, este, a ver, bueno, la abrimos así, porque no la otra, vamos a ver si la puedo abrir desde aquí, muchachos, sí, sí, se puede, claro, ok, entonces les decía que quince, dieciséis y diecisiete muchachos, hay que estudiarlos juntos porque todos hablan de lo mismo, de la conjugación y de las reacciones químicas de las especies conjugadas, resulta que los aromáticos, que son dos capítulos, ¿verdad? El dieciséis es sencillito, lo van a ver, ¿verdad? Este, trae alguna cosilla interesante además, pero el diecisiete es de muchas reacciones, entonces si uno estudia quince, dieciséis y diecisiete, juntitos y los compara, como ustedes tienen o van a tener los videos, yo espero, este, poderles dejar los videos del diecisiete antes del fin de semana, no son para esta semana, pero ya para la otra, como que ustedes vean todos los videos, lean los capítulos y comparen, ¿verdad? Es la forma fácil de hacer. Bueno, empezamos con el primer ejercicio, recuerden que aquí tengo el chat, si alguno necesita preguntar, pregunto, ¿Cuál es el producto principal obtenido en la adición del HBR al siguiente compuesto? Bueno, y ahí pues, fíjense ustedes que lo primero que va a pasar, ¿verdad? Vamos a ver lo primero que va a pasar, es que tenemos CH2, CH2, ¿verdad? CH2, o más bien, disculpen, CH3, porque entonces nosotros, este, podemos observar que el hidrógeno, ¿verdad? del HBR, se va a pegar, de toda forma, de tal forma, ¿verdad? Que se me genere la carga más sustituida, pero mi pregunta para ustedes es, ¿ustedes creen que ese sea el carbocatión que se va a formar en esta reacción? O sea, ahí viene, viene, se pega el bromo y ya, fan, fan. ¿Qué opinan? ¿Qué puede pasar, a este sustrato, muchachos? Ah, muy bien, Alejandro. Y, y Samantha, ¿puede haber un reordenamiento? Claro, lo que va a pasar es que vamos a tachar este 2 de aquí, y vamos a poner un hidrógeno aquí, ¿verdad? Y vamos a saber que ese hidrógeno puede, puede hacer, pues un proceso de transposición, ¿verdad? Puede ocurrir un reordenamiento de tal manera, muchachos, que entonces, tengamos la carga positiva aquí, ¿verdad? CH2, CH3. Y bueno, ¿por qué ese hidrógeno? Porque resulta que este es, un carbocatión que es bencílico y secundario, es mucho más estable que el secundario anterior, ahora sí, chaval, muy fácil. el bromo negativo, aquí, y el producto que vamos a tener como producto mayoritario en esta reacción, vamos a ver, vamos a ver, es este, ¿está entendido, muchachos? ¿Entendieron este primer ejercicio? ¿Gentes? Fuera vida, seguimos. Ok, entonces, este es parecido al anterior, porque, nos quiere mostrar, digamos, cómo estas especies conjugadas, ¿verdad? Este, realmente, tienen, mayor estabilidad, o inclusive, otras posiciones para ser atacadas. Indiquen los sitios donde puede afectarse la protonación de cada uno de estos compuestos. Bueno, muy fácil, aquí, ¿verdad? Y, vamos a ver en cuál era, para no meter la pata, 1, 2, 3, claro, vamos a ver, 1, 2, 3, y aquí, igual, ¿verdad? Aquí vienen, ajá, sería este, y este, pero ahora, dibujemos, este, las estructuras que nos muestren, porque son esas posiciones, ¿ok? Ok. Entonces, fíjense que, yo puedo tener aquí, y aquí, ¿verdad? ¿sí? Ok, observen ustedes cómo, en esta estructura resonante, muchachos, vamos a ver, en esta estructura resonante, tenemos una carga negativa, en esa posición, ¿lo ven, muchachos? Tenemos una carga negativa allí, entonces, esta estructura resonante, lo que nos están diciendo, es que, el carbono también, ¿verdad? tiene carácter negativo, tiene carácter negativo, y por eso, se puede protonar, ahora, el oxígeno, también, porque, es la especie que tiene los electrones libres, bueno, no hace falta que dibujemos este, ¿verdad que no? ¿Sí comprendimos? Hay que dibujar las estructuras resonantes, para ver dónde están las cargas negativas, muchachos, ¿ok? Bien, indique cuáles son los productos, de las siguientes reacciones, ¿qué productos tenemos que poner aquí? Muchachos, hello, ¿cuántos productos tenemos que poner por reacción? Si tenemos un equivalente de cloro, por supuesto, muy bien Andrés, dos, claro, ¿cuáles son? El producto correcto Andrés, el producto de edición uno, dos, y el producto uno, cuatro, entonces, hagamos, este primero, muchachos, ¿verdad? Vamos a ver, CH3, aquí está el CH, aquí está el doble enlace, aquí hay uno, aquí viene el otro doble enlace, y aquí, el otro CH3, entonces, yo sé, ¿verdad que, en el mecanismo de esto, repasamos un poco, ¿verdad? Pasaba esto, y entonces, iba a tener, por ejemplo, cloro positivo ahí, ¿cierto? ¿muchachos? bueno, entonces, si esta especie, es atacada, o esta especie, puede seguir dos caminos, el otro cloro, puede venir aquí, en cuyo caso, vamos a tener, el producto, uno, dos, ¿están de acuerdo, muchachos? ¿sí lo ven? Claro, pero esa especie, no tiene, solo ese destino, ¿verdad? Alejandro, no entiendo, cuando decís, ah, ok, sí, sí te entiendo, o sea, la adición es anti, sí, la adición es anti, el ataque del cloro, no puede ser por el mismo lado, que entró el primer cloro, por efecto estérico, es correcto, aquí la adición, sigue siendo anti, sí, pero fíjense ustedes, que ahora, nosotros podemos tener, ¿verdad? Otro destino, y es este, ok, y este par de electrones para acá, ok, perdón, así, ok, y entonces, el segundo de los cloros, va a ingresar a la carga positiva, y voy a tener entonces, el producto que es 1,4, ok, ok, entendido muchachos, correcto, entonces, está claro, vean que, son muchos ejercicios, para practicar, y yo ya tengo las respuestas, de su práctica, así que se las voy a enviar, y creo que, como es más o menos, es lo mismo, vean los otros dos, y vean a ver, si tienen alguna pregunta, chiquillos, si no tiene preguntas, entonces, creo que podemos seguir, con el otro ejercicio, ¿verdad? Al final, hice un repaso del 15, un poquito más largo de la cuenta, y hablé mucho del examen, y otras cosas hoy, pero, era necesario, ok, tienen, o sea, ¿cómo ven el resto, de los ejercicios, muchachos? son parecidos, exacto Alejandro, es que son, es la misma historia, entonces, como ya entendimos, ¿verdad? Ya hicimos, este, bien este, vean las respuestas, que yo les voy a subir ahorita, en cuestión de, ustedes saben, que termina la clase, y yo lo que hago, es, este, sacar el video de Zoom, y subirse los de una vez, les voy a mandar, las láminas del 15, las láminas del 16 en PDF, y les voy a mandar, en ese correo también, este, las respuestas de esto, seguimos, bueno, este ejercicio, es exactamente igual, que el anterior, ojo, en esta 4 muchachos, algo que quiero que anoten ustedes, es que, en todos los casos, ¿verdad? vean, en todos los casos, hagan con HBR, nada más corregir, la pregunta 4, que es exactamente muchachos, igual que la 3 anterior, ah, este está muy bonito, ¿verdad? porque, en este yo tengo, que hacer una reacción, que se llama, una retro, pero, Dilsalder, ¿qué significa retro? de, que es al contrario de, ¿verdad? entonces, en una retro Dilsalder, yo tengo que hallar, quien fue el Dieno, y quien fue el Dienófilo, ¿verdad? que me dieron origen, a la molécula que estoy viendo, bueno, recuerden que nosotros, podemos partir realmente, ¿verdad? diciendo que, ok, aquí hay un grupo extractor, entonces, podría ser que este, de aquí, fuera el Dieno, entonces, uno dice, bueno, el Dieno usó, ¿verdad? un par de electrones, para enlazarse al Dienófilo, aquí vean, yo veo, 1, 2, 3, 4 carbonos, que pueden, haber sido, el Dieno, el Dienófilo es este, entonces, yo puedo decir, de ahí, este, viene para acá, este, ¿verdad? va para allá, y este viene, para este lado, ¿están de acuerdo? entonces, en la A, vamos a empezar desde aquí, para que me alcance, de ahí, yo voy a tener, un Dieno, que es así, ¿estamos de acuerdo? este par de electrones, me quedó fatal, esto viene para acá, ¿verdad? ¿sí? ¿y cuál sería el Dienófilo, muchachos? ¿ok? ok, escucho, alguna pregunta que tengan, alguna duda, está bien, pura vida, Andrés, si lo viste, los demás, ¿cómo lo sienten? ¿sí? ok, excelente, bueno, aquí, uno dice, fue puña, que enredo esta vara, no, no es enredo, vamos a ver, ¿cuál será, en B, el Dieno y el Dienófilo, muchachos? fue puña, que, que difícil, ¿verdad? claro, pero ya hemos visto, en los ejercicios del libro, que los furanos, ¿verdad? vamos a dibujar, un furano primero, que los furanos, participan como, Dienos, en la Dilsalder, entonces, fíjense que aquí, este oxígeno está, este oxígeno está, hacia arriba, entonces, probablemente, yo podría decir, que este par, ¿verdad? vienen para acá, ok, este enlace, se rompe, y esto viene para acá, ¿verdad? y entonces, ya yo tengo, que sería ese, ¿verdad? vamos a ver, vamos a ver, ¿dónde está Suranicus? y el triple enlace, muy bien Samantha, ¿sí? porque este par de electrones, finalmente, que están aquí, vienen para acá, ¿gente van entendiendo? hay muchos, que nunca me dicen nada, ok, vamos a ver, vean, ¿dónde está el borrador? ay, Dios mío, es que eso estaba, por aquí, ¿dónde está el borrador? ¿dónde está el borrador? ¿dónde está el borrador? entonces, ¡ay, Cristo! ¿y eso que he aprendido, chavalos? ok, aquí tenemos, uno, dos, tres, cuatro carbonos, y un oxígeno, entonces vea Alejandro, uno, dos, tres, cuatro carbonos, y el oxígeno, entonces, solo hay que desconectar, ¿verdad? y ver dónde estaban esos dobles enlaces, este viene para acá, ¿verdad? este viene para acá, y esto viene para acá, excelente, muchachos, ¿lo vieron ahora un poquito mejor? a veces no me la juego dibujando, pero, fíjense ustedes, ¿verdad? que ese es el movimiento de la retro, ¿lo vieron ahora un poquito mejor, chiquillos? sí, perdonen, los dibujos tienen que ser mejores, ok, vamos al C, gracias, ya me contestan, excelente, vean muchachos, vamos al C, en este tipo de moléculas, que parecen muy complicadas, uno tiene que identificar, dónde está el dieno, digo, dónde está el dienófilo, sí, y dónde está el dieno, ¿verdad? claro, estamos haciendo una retro, el Sander, fíjense ustedes, que esta sección, va a corresponder al dienófilo, ¿de acuerdo? claro, porque tiene los dos grupos extractores ahí, y entonces, yo aquí veo, ¿verdad? que hay, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, ah, me da la impresión, de que nuestro dieno, en este caso es cíclico, ¿están de acuerdo? ¿verdad? ¿verdad? Pues entonces, ¿cómo sería el movimiento electrónico? Recuerden que bueno, podemos inclusive empezar por aquí, estos se mueven para acá, ok, estos, se mueven para acá, sí, y estos retornan, hacia acá, entonces gente, ¿qué es lo que tenemos? ¿qué es lo que tenemos? ¿qué es lo que tenemos? ¿es correcto? Siempre que sean cinco, bueno, puede ser un ciclo más grande, pero es que fíjate vos, que yo estoy viendo, ¿verdad? Ojo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y como tiene este piquillo, ¿verdad? Yo sé que ese ciclo es de cinco, podría haber sido un ciclo más grande, Sofía, ¿verdad? Pero en este caso es de cinco, muchachos, ¿cómo van viendo esto? Con gusto, bien, ok, bueno, esa fue la C, la B, de, bueno, tengo dos ciclos de seis, ¿de qué lado está el dieno? ¿gentes? El dieno, está del lado izquierdo, correcto, claro que está del lado izquierdo, porque yo veo que aquí hay un grupo extractor, entonces, el dienófilo debe estar por este lado, y aquí, en esta sección está el dieno, lo mismo, si yo muevo este par de electrones, para acá, ¿verdad? ¿sí? Entonces, quiere decir que puedo mover este para acá, y este viene hacia acá, entonces, vamos a ver, yo y los dibujos chavalos, ¿cómo lo vieron? ¿cómo lo vieron? Pura vida Andrés, bueno muchachos, ahí siguen otros, ok, esto es de practicarlo, se llaman retro deal salder, y son al revés, ¿verdad? No es el mecanismo normal de una deal salder, sino que es al revés, bueno, ok, aquí tenemos, lo que es contrario, ¿verdad? Aquí tenemos más bien las reacciones de deal salder, entonces, vamos a, hacer un par también, vea la, es este, más, vamos a ver, vamos a ver, ¿ok? No es muy difícil el capítulo 15, conceptualmente, tal vez un poco chiquillos, pero la parte, digamos, de ejercicios y demás, no es, van a notar ustedes, el cambio con respecto al 16 y al 17, que estamos hablando de hidrocarburos aromáticos, entonces, ahí sí, es un tanto distinto, bueno, vamos a ver, esto aquí, ¿verdad? este aquí, y este aquí, eso es el mecanismo de una deal salder, así, así se forma el ciclo, ahora, perdón que no he completado esto, fíjense ustedes, ¿verdad? es correcto, que me va a quedar esto así, así, porque esto era un triple enlace, ¿qué tal? ¿sí verdad? ok, pues muy bien, vamos a hacer, sí, hagamos la D, ¿verdad? ¿verdad? entonces sería así, ok, así, ahí suave, vamos a ver, aquí, son dos metilos, son dos metilos aquí, y aquí está el doble enlace, estoy poniendo muy duro y suave, y aquí tengo el otro doble enlace, y los dos metilos, ¿cierto? ¿sí verdad? ok, entonces ya sabemos, este viene para acá, este viene para acá muchachos, y este para acá, parece un compostillo que yo hice, bueno, el asunto es que muchachos, tenemos esa situación así, sí Luis, bueno, la de el salder, es más sencillo el mecanismo, ¿verdad? es más fácil para adelante que para atrás, sí, siempre descomponer el asunto es diferente, o sea, muchachos, ¿tienen alguna duda más con respecto a esto? en este caso, sí, si este ciclo quedaría, o sea, quedaría una cosa como así, donde el ciclo con los carbonilos, me queda así, o así, recuerden, es por el mismo lado, no falta un doble enlace, claro que falta un doble enlace, disculpe, es, sí, hice el movimiento electrónico, y claro, en una de el salder siempre se generan nuevos, este, ¿cómo se llama? dobles enlaces en diferentes posiciones, bueno, este es repetido, este es para que practiquen, ¿verdad? no, gracias a vos Karina, este, este, es repetido realmente muchachos, y bueno, terminamos con un par de reaccioncillas de estas, ¿verdad? bromuro de alilo, más bromuro, vamos a ver, ¿qué es bromuro de alilo, muchachos? Más, bromuro de ciclohexil magnesio, ¿qué reacción es esa, hijos, queridos? no los veo, nada de mí aún, es una reacción con un órgano metálico de griñar, estoy de acuerdo, pero, si tuvieran que explicarme, tal vez no formule bien la pregunta, Samantha, tienes razón, este, ¿qué mecanismo tiene esta reacción? ahora sí lo hice bien, porque Samantha y Andrés contestaron bien, pero, no hice bien la pregunta, chiquillos, ¿qué mecanismo tiene esta reacción? no, Luisito, correcto, Sebastián, es una SN2, recuerden que este sustrato es alílico, o sea, esto va a pasar así, ¿verdad? y lo que yo voy a tener, es esto, recuerden que los sustratos, de tipo alílico, sufren SN2, y ustedes me dirán, ¿por qué confuso? porque también sufren SN1, esa es la cosa, cuando nosotros en un sustrato, ¿verdad? tenemos la estabilización del intermediario de una reacción, ¿verdad? cuando se pierde algo, o cuando nosotros tenemos, la estabilización de un estado de transición, bueno, vamos a hacer la B, que es 2-metilpropeno, 1, 2, 3, 1, 1, 1, esta vara se borra sola, listo, entonces, 2-metilpropeno, más NBS y luz, bueno, no se va a bromar el doble enlace, no se puede, porque el NBS, ¿verdad? Sí, Luisito, ¿ok? ¿te parece que hay dos productos aquí, Samantha, en esta reacción? Yo diría que hay solo uno, porque este, voy a ponerse el producto, este producto es igual, ¿estás de acuerdo? Ok, este es un comentario bueno que estás haciendo, y me permite aclarar bien esto, vea, nosotros, o sea, para que eso pase, Samantha, yo te tengo que decir en la pregunta, ya sea en un ejercicio o un examen, que tenés, ¿verdad? Una cantidad de dos equivalentes de NBS, ahora, por lo general, nosotros tratamos de hacer una monobromación, pero vamos a hacerlo así, digamos que, que si está postulada como la reacción C, ¿sí? Si está postulada como la C, pues entonces, este, vos pensá en un equivalente, ¿estamos de acuerdo? Y si hay dos equivalentes, es porque se pueden bromar dos posiciones, bueno, chiquillos, el resto de las reacciones, como ustedes pueden ver, son más repetidas, ¿verdad? Yo les pido el esfuerzo esta semana, muchachos, solo esta, que tenemos un poquito más de, de trabajo, porque realmente, este, hacemos las clases, o sea, hacemos los exámenes en clase, nosotros podríamos hacerlos como los hacen otros profes, en los sábados, pero no, para evitar que mi hígado sufra, este, no me quiero llevar colerones, teniendo que pasar exámenes, que me pasa mucho, y es porque como el curso de nosotros es un curso general, chocan un montón de materias después. Bueno, chiquillos, esto sería todo por hoy, ¿verdad? Este, una horita justo, y, por favor, manténgase en contacto, este, estudien, hagan los ejercicios, ¿ok? Así que, muchas gracias, María, Luis, muchas gracias por sus comentarios, ¿verdad? Nos estamos viendo, este, ahorita, esta semana, les entregamos sus exámenes, un gran abrazo. se da una SN2, porque el sustrato, estabiliza el estado de transición, de la SN2, ¿ok, Catalina? Bueno, chiquillos, ¿alguna pregunta más? ¿No? ¿Listos? Bueno, que pasen una muy feliz semana, nos vemos, si Dios quiere, el viernes a la misma hora. ¡Gracias!